Bien, gracias, amado Yedan y amables televidentes. No puedo dejar pasar de aclarar ciertos aspectos y que pudieran ser la situación que se dio al recibir la llamada de mi madre y que en cierta forma hizo una contra a Carolina respecto a lo que se decía de Leónel Fernández. Yo quiero simplemente que ustedes me sigan paso a paso a lo que quiero explicarles. En el contexto del 96, Leónel Fernández con luces profesionales y brillantes, ese joven político que emergía de las manos de Juan Bosch, y hago un paréntesis, Juan Bosch nunca eligió a Danilo Medina, siempre estuvo detrás. A Leónel lo llamó una mina de oro y no estaba equivocado por los planteamientos que en aquel momento producía ese joven político que ya se, en ese momento, iba como candidato a la presidencia. Y entiendan esto lo que les voy a decir. Y escuchen bien el video que han ido moviendo como si fuera una especie de falta de coherencia de Leónel, o que una cosa era buena y en otra no. No tiene nada que ver con eso. Él está diciendo lo que era ideal para el momento que él entendía, porque entendía que el Ministerio Público debía de ser independiente y que no fuera por los gobiernos. Que en la medida que vamos avanzando en la transparencia y en la reducción de la corrupción, creo que va a tener menos incidencia o menos necesidad de producirse reforma constitucional. Si Luis Abinader, en el caso de hoy, es el presidente que ha mostrado la mejor fórmula para la independencia, que a pesar de que él es por constitución quien nombra, no es para servirse, sino que el Ministerio Público tenga la independencia funcional que se logró al momento que se pudo tocar la constitución para transformarla en su contenido prácticamente. No para hacerla para proyectos personales de los gobiernos como lo hacían antes. Y que ayer nos garantizaba el propio Luis que confiáramos en él, que su proyecto sería exclusivamente para un aspecto de la constitución y no para todo lo que nosotros le estamos advirtiendo que se está proyectando desde que él dijo que estaría haciendo una reforma constitucional. Leónel Fernández siempre ha sabido y siempre ha sabido de esa condición que tienen el Ejecutivo y los presidentes para elegir los ministerios públicos. Pero cuando llegó la oportunidad de él hacer la transformación, la hizo en conjunto. Y fue la consulta popular la que advirtió que el Ministerio Público debía de ser siempre seguido por la elección de un presidente. Que fuera el Poder Ejecutivo que lo nombrara. Ahora, ¿qué se logró en esa constitución? Darle independencia funcional presupuestaria y el Ministerio Público que hoy existe en la República Dominicana solo basta con que el operador cumpla con la ley y cumpla con la constitución. No hay nada de descabellado ni nada que tenga que ver con eso. No es que no se elija, es que no se toque la constitución. Porque todavía tenemos debilidades institucionales y un congreso de individuos que pueden ser excelentes riferos, excelentes dueños de bancas, ¿verdad? Excelentes comerciantes que por sus recursos pudieron ser populares en sus comunidades y llegaron. Otros tienen la virtud de ser políticos, servidores públicos y de haber cumplido bien su tarea. En congreso como ese, tan diverso, donde hay tantos intereses, hay que tener mucho cuidado si se le pone también la condición de reformadores de una constitución de un país. porque no solamente está el tema de rehabilitar a Danilo, está también la de debilitar el artículo 37 sobre la vida, está también la del matrimonio gay, está también la del aborto, que bastante actividad ha tenido la embajada norteamericana que yo critiqué hace unos días en el Palacio. Al punto que el Departamento de Estado hoy y parece que el Estado dominicano nunca se enteró que está dentro de la lista de los 100 países que dice Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos el que está gobernando ahora. ¿Por qué hago la diferencia? No es el pueblo, es ese grupo de fascinarosos que tienen una agenda para países como el nuestro que nos tratan como colonia y no como un verdadero Estado. No nos respetan. Y cuando yo decía que Luis es un lujo de presidente en el sentido de la figura, imagen, no debiera dejarse utilizar por esos grupos que hoy él mismo cayó en la trampa y lo tiene empleado en cada uno de sus puntos empezando en el Palacio Nacional con la hermana de Jorge Mera. Siguiendo con el embajador Juan Bolívar Díaz que desde allá está tirándole los trapo y está procurando también haciendo fórmula de reforma constitucional siendo embajador. el canciller el encargado de economía el encargado de compra y contrataciones todos son de participación ciudadana y participación ciudadana en este país la maneja USAID y es que se están volviendo locos y no nos damos cuenta por qué surgen estas noticias y estas informaciones. Entonces he tenido que ligar todo esto para poder justificar de que no existe ninguna distorsión en el pensamiento de ayer en el pensamiento de hoy lo que pasa que cuando Leónel fue presidente empezaron las transformaciones de este país y busquen yo no le voy a decir datos en qué monto llegó al 12 los tres periodos de Leónel Fernández y las obras que se realizaron en este país lo que pasa que no voy a no voy a permitir o no le voy a aceptar que me la ganara a mente toda esa línea de descrédito que manejó el gobierno de Danilo Medina para minimizar al único líder que tenía su partido hasta el punto de traer a Kirinito a Kirino de negociar a Kirinito con el mismo Kirino nunca le dieron respuesta a este país de eso que pasó ya en adelante tendrá que decirlo Domínguez Brito tendrá que decirlo tres años suspendidos cobrando suedos sin que lo jugaran y sin nada usted cree que es posible y después lo reintegran sin más ni menos y eso quedó ahí y eso fue Leonel y es el ejercicio del ministerio público pero será loco que somos estar creyendo todo lo que se dice de una persona ladrón es esto eso no es posible cuando nosotros tenemos conocimiento claro y eso resalta tenemos que reaccionar entonces se va a desconocer que la economía de este país y el tamaño en que la dejó Leonel y la reducción menos que los gobiernos de Hipólito Mejía en dos periodos y fue el que salvó el país de esa crisis y de la crisis del 2008 y la estabilidad que dejó macroeconómica es el mismo equipo que él formó tú dices que no se le puede decir ladrón a una gente así no realmente uno tiene que tener cuidado al establecer los criterios de ladrón por la presunción de inocencia claro yo te doy la razón pero yo creo que nunca he dicho ladrón a nadie aquí lo único que están presos preventivos y que deben estar presos preventivos mucha gente déjenme anotar esa fecha claro pero esto es así yo estoy claro en eso pero eso no tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando de demitificar unos comentarios haciendo entender que leonel no se debe de presentar quien ha dicho que leonel está limitado quien ha dicho que leonel no es el político actualmente en este país busqueme uno compáremelo que tenga el background y el nivel profesional que tiene leonel y como estadista otros países lo ven otros intelectuales lo ven y nosotros por la cháchara política y por él y por qué que le resulta tan difícil entender que él está vigente y precisamente si hoy estamos hablando de leonel es por su liderazgo y sus virtudes ahora este país este país no ha sabido apreciar los cambios que se pudieran producir si el debate se eleva y el debate pasa de lo visceral como dice Amado al objetivo cuando uno defiende o cuando uno reacciona es porque entendemos que es una infamia que se le indirga al presidente Fernández su discurso simplemente era de evaluación y la dejó en el tapete las reacciones habrían de esperarse ¿verdad? y eso es lo que está sucediendo no es más que eso y he querido decirle que no hay ninguna diferencia de como él pensó en el 96 pero cuando él logró tocar la constitución para los fines lo único que pudieron fue darle independencia funcional en el artículo 170 y la ley orgánica del ministerio público ahora lo que falta es que Luis deje que ese funcionario nombrado por él tenga la independencia funcional que la constitución le da y la propia ley orgánica de su organismo es decir que no hay ninguna diferencia gracias Francia la ley orgánica